...lujar de 73, en fin, que esa es otra edición de Lord Kingsburg, editada por Secretaría de Cinta y Crédito Público, para que los que tengan también deseos de andar en detalle, en investigación, son buenas fuentes. Respecto a este documento, clarijero, toma consideración en siete láminas de la cuarentena de la cincuenta y seis, y aquí dice, se puede gastar el sistema de educación que daban a sus hijos los mexicanos, y en sumo cuidado con el que velaban sobre sus acciones. La imagen siguiente, también lo ha citado. Curiosamente, la primera menciona la lámina 18, que es muy importante, ya que dice, después del bautizo, el niño es ofrecido al calmeca, que era algo importante, también ante Poscari, que concede atención al contenido de las pinturas, en síntesis, aquí nos dice que la importancia del bautizo, la que sigue es lo que veíamos, ¿no?, al inicio. Aquí le está diciendo el tonalpou, que tú te llamas, uno, dos, tres, diez, mis conejos, y aquí ya le daban las expectaciones. Bien, el calmeca que en el Templo Mayor de México, con esto vamos a concluir. Bernardino de Sagún aparece en 78, cifra bastante elevada en comparación con el pequeño número que Diego Durán dice, diez o doce templos principales había en México hermosísimos y grandes, todos dentro de un gran cerco almenado, como veíamos esas almenas de forma vírgula, que no aparecía, sino cerca de la ciudad. Entonces vimos cuánto había, Sagún decía que 72, 78 y el otro de tres, diez y doce. Ahora vamos a ver qué dice aquí. Sagún recogía noticias hasta de los pequeños altares, una vara en medio de alto, que era la medida que tenía, de las fuentes donde se bañaban los sacerdotes y otras construcciones menores, en tanto que Durán, solo tomé en cuenta los templos más importantes. ¿Una vara es cuánto, cuánto menos? Es una vara, era una medida que ellos usaban, estaba como de unos 60 centímetros, 80 centímetros, entonces, sí, es que era con lo que usaban. ¿Vara y media sería aquí entonces como metro? Pues sí, si era para en media metro, igual un poquito más. Oye, entonces, ¿sí se bañaban los sacerdotes? Sí, todos, de hecho, había, sí, sí, de hecho, prácticamente, sí, todos había, ¿cómo le llaman? Temazcal, para, tan antiguo como, por ejemplo, en Cuicuilco, allá al sur de Ciudad de México, en la pirámide redonda, y también en Chichén, en San, tienen todos ahí, este, demascales, o también fuentes, ¿no? Pero los españoles, ustedes eran los españoles, sí, las cosas, ajá, que sí, es el denominador, el sabor, puede ser, sí, esta lámina, nos muestra la reconstrucción, de cómo se, era el recinto sagrado, vista de norte a sur, hizo Álvaro Barrera, es importante, observarla, bueno, aquí tenemos esta referencia, ¿no? ¿Es el escrito? Sí, está mezclado también con la época contemporánea, aquí está el templo mayor, aquí reconstruido como referencia, entonces, enfrente de él, es lo que quedó, o sea, aquí está, este, un templo circular, ahorita lo vamos a ver también en otra imagen, acá estaría lo que corresponde al zócalo, al ase nacional, mercaderes, este, el gobierno del DF, ¿no? Entonces, la imagen que sigue, bueno, Ángel María Garibay, también, este, señala, ¿no? Que se agonipule en algunos errores y repeticiones, pero, en síntesis, este, nos dice, que en el caso de, de estos listados, también, este, hay números 12 y 13, que corresponden a estos listados, ¿no? En cuanto a los templos, entonces, ¿qué ubicamos en el templo mayor? Sí, sí. Miramos el frente, es el templo más importante, en sí no es el templo mayor, era este, que es de Jeja, que está en el lado, este, han costado, ¿no? De la catedral metropolitana, debajo de la catedral, está este juego de pelota, también pueden acceder, este, quien tenga oportunidad de acudir, ahí hace su cita, y puedo, este, en ese enero. ¿Tú haces el que está en, en los cuales, el templo de, aquí también es el Hecatlí? ¿Alguien es el Hecatlí? Sí. ¿Es el que está en el Subido? No, ¿está en el Subido? Sí, la estación del Metro, sí, nada más que este, ya es el Sacuán, igual el Teocán, entonces, ahí era a partir de este, donde, también, aquí abajo, está el templo del Sol, aquí, por ejemplo, ya vemos, aquí está la catedral, la calle de Guatemala, está, bueno, acá, inclusive, está todavía, este, este recinto, ¿no?, la Casa de las Águilas, de los Guerreros Águilas, ¿verdad? Acá está, actualmente, el Museo del Templo Mayor, y las fuerzas, acá atrás, sería, este, perdón, estaría aquí, La Casa de las Anadacas, el Salvador, eso, que está ahí. Don Celes, ¿dónde quedaría? Este nombre es en las calles, Don Celes, ¿dónde quedaría? Sí, ¿dónde quedaría? Sí, por acá está la burúa, ¿no? Esos son Don Celes, Don Celes, ¿dónde quedaría? Esos son Don Celes. Sí, es aquí, es la burúa, andale, exacto, si no es para ubicarnos, la importancia que tenía, ¿no? Entonces, ese es de Guerreros Águilas. ¿Cuántos tipos de Guerreros Águilas? ¿Qué significan que los guerreros, ustedes, sean de él? Dicen, pero los que más se conocen, ¿Taguares? ¿Hay también? ¿Cuál es lo que es? Sí, también han dicho coyotes, lobos, este, sí, pero de esa información no hay, este, no hay mucha que, si de educación casi no hay, de los linajes militares, pues tampoco. ¿Y los códices sobre alguna puchilla, no? ¿No se habla nada del tipo de, ya que no se ha identificado? Este, nada más, la piedra de los sacrificios, donde se hubo, este, a los ochenta años, esos combates, pero todas esas técnicas, tanto de la religión, la política, la educación, no, no quedó, ni la música, no, todo lo aniquilaron, por, este, pues borrar de la gente, y bueno, fue efectivo, aunque, este, todavía sigue, haciendo los fieles, ¿no? Esa, este, búsqueda, entonces, esta, en fin, con esto terminamos, había trece escuelas, de lo que, nos comentaba también, este, Durán, de los setenta y ocho, ¿no? Que comentaba, según, los registros, la evidencia arqueológica, lo que nos ha enseñado, es que, había estas trece, tres escuelas, el primero, la de Tlilán, Calmeca, regido por, Sihuacua del Gua, entonces, pues aquí, ¿a qué creen que, qué creen que se les enseñaba aquí, si era la Sihuacua, que, que, cuál era la función de Sihuacua, en el, 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 era como, la formación política, recordar que el Tlatoani, era la figura principal, y el Sihuacua, era la que lo complementaba, el Consejo de Ancianos, entonces, esa, tenía alusiones, hacia, hacia el gobierno, hacia la política, la administración, administración, exactamente, México, México, Calmeca, dedicado a Tlaloc, entonces, Tlaloc, ¿de qué trata? Tlaloc es la fertilidad del licor de la tierra, Ancianos, aquí, ingenieros, agrónomos, genetistas, chapingos, exactamente, genetistas, agrónomos, ciencias naturales, ciencias naturales, exactamente, biólogos, biólogos, Huitznáhuac, Huitznáhuac, calmeca, consagrado a Huitznáhuac, ¿qué es Huitznáhuac? Huitznáhuac, Huitznáhuac, ajá, Huitznáhuac, es como Huitzilopocht, Huitznáhuac, rodeado de espina, entonces, aquí, el merecimiento, realmente, era la escuela teológica, por así decir, esa palabra teológica, sí, en la cuestión, o sea, el sacrificio, el merecimiento, sí, sí, probablemente, era donde se les enseñaba, todo este proceso religioso, también, por así llamarlo, filósofos, probablemente, filósofos, de Tlán Mancaneca, y es a Chantico, ¿a qué es el de Chantico? Él nos dice, es el pueblo, la casa, la casa, el hogar, por ahí, también, la formación, el pueblo de la casa, sí, buen trabajo social, el pueblo de la casa, el psicólogo, exacto, relaciones humanas, sí, sí, la Maxinco Calmeca, también de Pescatlipoca, imagínense, la escuela de los brujos, psicólogos, psicología, sí, todo este trabajo, del ejercicio de la percepción, la percepción, wow, el sexto, yo pico Calmeca, a Totec o a Xipe, entonces, también, ya podemos ahí, seguir hacia, hacia donde, este, iba, totalmente, el siguiente, el séptimo, son Molco Calmeca, a Xipecuti, que era como nuestro regente de este árbol, que vemos aquí en Raíces, era referente hacia la vitalidad, probablemente aquí también, este, alguna instrucción, ¿no?, el octavo, Poztlan Calmeca, en la historia de Yacatecuti, ¿se acuerdan? los poxtecas, entonces, el comercio, hacer todo este proceso, de intercambio, ¿no? Era así, no existe yo, sí, exactamente, sí, porque eran los embajadores, ¿no?, justamente, el noveno, el atlauco Calmeca, que es un guarde, este, que así como lo remite, este, décimo, Quetzalcóatl Calmeca, el Quetzalcóatl aquí era donde diseñaban también las artes toltecas, alusivas, este, a él, y, el donceavo, Amantlan Calmeca, Coyotl Ináhuac, así como nos relata, Amantlan, en los amates, entonces, el, este, para hacer el registro, regidos, no sé, pinturas, pinturas, escuelas de artes, o qué sé yo, exactamente, el doceavo, Trilapan Calmeca, aquí lo dice el Mishkoat, si fuera así a Mishkoat, pues probablemente aliviría, ¿no?, al estudio de la astronomía, Mishkoat, la serpiente del nube, el treceavo, Mecatlan, Calmeca, y eso ya no se sabe, Mecatlan, se habría que estudiar, Mecate, el viaje, no ser estudiador, medido, exactamente, si, ya por último, vamos a ver unas imágenes, voy pasando esta, esta es, abajo del Centro Cultural de España, otra más, otra más, vamos a pasar esta, son muchas, no alcanza el tiempo, vamos a ver, este, Amantlan, para atrás, por favor, Amantlan, 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 que va a estar abajo con plumas, ¿no?, entonces, otra imagen, como la que sigue, precisamente para una semana, nos aventaríamos, este, ya se ve como se hace, este, esta construcción, acá también, verla, este, el rijo, ¿no?, interesante, de una cabeza, ahí, acá, y aquí, Senteo, también, que era uno, esta es una imagen, de un placuido, y vemos también los símbolos, que tenía, ahí está, más, también, no sé si son los símbolos, de unificación, así, de abajo, aquí están unas cruces, y acá tenemos, los dientes, rojos, en la cruz, también, y acá parece, que era donde tomaban la quinta, ¿no? ¿Una quinta? Sí, la que sigue, ahí con esta terminamos, es buena, este, la formación que recibían, no era machista, ni era feminista, era quien, este, se preparaba, quien obtenía, a sus mejores notas, quien se hacía diestro, en el trabajo, este, accedía, a este, en torno, aquí vamos un, un tlacuilo, aquí dice, tlacatlacuilo, y acá una, este, es igual, tlacuilo, mujeres, cribanas, así, esas son del códice, mentocino, siglo XVI, y este, la mitad es, de perediano, de mentocino, estos eran, este, los que, como vamos a ver, en nuestro curso, de códices, el día jueves, plasmaron, este, sus trazos, el día jueves, attepezamos.